Bueno, estoy hablando con Fernando Miñarro, que es director de conservación, es biólogo él, con lo cual entiende de qué se trata esto que hay que conservar, de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Hola Fernando, gracias por hablar con Micho de Campo. No, por favor, un placer, gracias Matías, muy interesante poder tener la oportunidad de conversar sobre este tema tan vigente, ¿no? Sabrás que es un programa agropecuario este, ¿no? Hablamos de cosas de los productores, y muchas veces los productores son muy barcos, cuando decís la palabra ambiente, conservación, dicen, me vienen a romper las bolas, me vienen a echar, además de que me acosan a impuestos, regulaciones, además me vienen a prohibir hacer las cosas. Mira, lo entiendo perfectamente eso que mencionás, déjame que te cuente una anécdota, nosotros en el año, a mí me tocó trabajar fuertemente justamente en la conservación de los pasticeles pampeanos, en la región pampeana, así que en el año 2005 empezamos a trabajar con los ganaderos, justamente en la zona de Bahía San Boromón, provincia de Buenos Aires, en la Cuenca del Salado, todo el área de cría, ¿no? De la ganadería. Y pasaba un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pero vos sabés mucho de pajarito, de animalito, digo, no me vas a decir a mí cómo hacer la ganadería, ¿no? Y nosotros siempre entendimos eso desde el comienzo, de hecho, tenemos un equipo con ingenieros agrónomos, empezamos a trabajar en conjunto con la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con el INTA, era un diálogo con una mirada integral del tema y hoy, digamos, a partir de todo ese gran trabajo que hicimos, también en conjunto con otras organizaciones, ya nos identifican a la Fundación Vida Silvestre Argentina como un actor clave para discutir estos temas agropecuarios también, ¿no? Sí, yo valoro mucho esa posición de no intransigencia, digamos, de no concebir al productor como el enemigo a vencer, sino como un aliado para la conservación. Sí, exactamente, exactamente, eso es lo que nosotros promovemos, digamos, y está clarísimo, por ejemplo, en ambientes como los pastizales naturales, cuando nosotros nos pusimos a mirar, bueno, dónde estaba la fauna, por ejemplo, amenazada de extinción, aún estaba conservada y permanecía en aquellos campos que estaban dedicados a la ganadería extensiva, que cuidaban ese recurso, ese capital natural que, por ejemplo, son los pastizales naturales, ¿no? Estamos en vísperas o intentando ingresar a una discusión importante en términos ambientales que es la ley de humedales. En principio te pregunto, ¿esa zona de San Borombón debería ser considerada un humedal? ¿Es un buen antecedente el trabajo que hicieron ustedes ahí? Sin duda, es un muy buen ejemplo, de hecho, toda la bahía San Borombón está declarada como sitio Ramsar, este reconocimiento internacional que se les da a los humedales, así que es un muy buen ejemplo. Vale la pena también extender la mirada a toda la cuenca del Salado, ¿no? Que yo soy un defensor y desde Vida Silvestre lo somos, digamos, de que la ganadería cría en la cuenca del Salado tiene que ser la actividad que permanezca y que domine, digamos, justamente esa región porque es la actividad que se adapta al funcionamiento natural de esta gran cuenca, ¿no? Con sus ciclos de inundaciones y de secrías. Y ahí está un poco la idea y el trasfondo de esta ley de humedales. Lo primero que quiero decir es que la ley de humedales no apunta a bloquear, digamos, las actividades productivas. Vos vas a estar de acuerdo conmigo en que también necesitamos ordenar las actividades productivas en el territorio, así como también ordenar la conservación, ¿no? Nosotros cuando hablamos de conservación hablamos de tres aspectos principales. El uso sostenible, esto que estamos mencionando, cómo compatibilizar una actividad productiva con la conservación de servicios ecosistémicos y todos esos beneficios. Hablamos de protección porque también necesitamos áreas naturales protegidas que están pensadas no solo para la conservación de esa biodiversidad, sino también para sostener una serie de servicios que sirven para la producción incluso. Y una tercera pata que tiene que ver con la restauración. Estamos justamente a nivel internacional, se menciona que esta es la década de la restauración y desde mi mirada el sector productivo debe tener un rol muy importante en la restauración. A partir de todo este trabajo que hacemos con ganadería... ¿A qué es la crisis? Poneme, por ejemplo, un ejemplo de restauración, digamos, concreto. ¿Cómo serían? Bueno, por ejemplo, los procesos que tienen que ver con pastizales, ya que estábamos hablando de eso, todo el proceso de... porque también hay que entender que la actividad ganadera, por ejemplo, en la cuenca del salado y tantos años de sobrepastoreo, por ejemplo, y también el ingreso de distintas pasturas y demás, también ha degradado y ha afectado esos pastizales. Pero a partir del manejo de la tecnología de procesos por sobre la tecnología de insumos, esto de entender cómo funciona el pastizal y cómo recuperarlo, uno puede recuperarlo, ¿no? Restaurarlo, hasta incluso puede hacer una restauración activa, ¿no? Trayendo especies forrajeras muy importantes nativas que se han perdido, pero también a partir del manejo el pastizal tiene esa capacidad de recuperarse. Y disturbios naturales, como son en algunos casos las inundaciones, el agua o el fuego incluso también, porque no hay que perder de vista que estos sistemas también han evolucionado algunos sistemas de pastizales, como los pampeanos, con pulso de fuego, sobre todo aquellos pastizales altos que también podemos encontrar ahí. Entonces, a partir del involucramiento de la propia actividad productiva, también se logran procesos de restauración y finalmente de conservación. Entonces, digamos, para poner en blanco sobre el negro, digamos, el limpio de la situación, la Fundación Vía Silvestre cree que en principio una ley de humedades es necesario para lograr un ordenamiento y en todo caso para disparar algunos procesos a partir de eso. Sí, sin duda. Fundamentalmente, primero tenemos que conocer, digamos, por eso la ley incluye esta idea del inventario, porque como sabemos, digamos, hay una diversidad de humedales y de situaciones muy grandes en todo el país y por lo tanto, bueno, hacer ese inventario y luego entender qué vendría a ser el ordenar, digamos, qué uso debemos darle a esos sistemas y cuál es la prioridad de esto que hablábamos, ¿no? La protección, el uso sostenible, la restauración, ¿no? Y qué actividades humanas particulares como las que tienen que ver con este programa, ¿no? La actividad productiva, ya sea ganadera, forestal, etcétera, digamos, corresponde a cada uno de estos tipos de ambientes. Entender que estos ambientes tienen una determinada capacidad de carga, que es importante también entender el uso desde esa mirada y sobre todo esto, ¿no? De adaptar la humana al funcionamiento de ese ecosistema. Pongamos el ejemplo del Delta, por ejemplo, ¿no? Donde históricamente se ha desarrollado una ganadería de islas, ¿no? Que estaba pensada en función del funcionamiento de ese sistema, ¿no? De que cada tanto había inundaciones, que había que retirar el ganado, etcétera. Ahora, la falta de ordenamiento territorial integral de la actividad agropecuaria en el país, ¿no? Todo el avance, si se quiere, de una agricultura no pensada en toda la llanura chaco-pampeana termina desplazando a la ganadería con mucha más fuerza hacia otras zonas como el Delta y termina forzando, de alguna forma, que esa actividad necesite permanecer a lo largo de todo el año cuando antes funcionaba probablemente de otra forma, mejor adaptada al funcionamiento natural del sistema. Eso hace que intervengamos en esos sistemas y llevemos modelos, por ejemplo, más pampeanos a zonas que no funcionan de la misma forma, ¿no? Y ahí es donde empiezan estos conflictos, empieza que, por ejemplo, el fuego se utilice de manera manera porque se empieza a utilizar en mayor extensión o en épocas que no corresponde, se cambia la frecuencia, la intensidad de esos fuegos que se terminan convirtiendo en incendios y, bueno, nos encontramos con los problemas que nos encontramos como los que estamos viendo ahora, ¿no? Ahora, en ese ordenamiento el agro ve un temor, ¿no? Dicen, van a definir tan generosamente lo que es un humedal que toda la cuenca del Salado, por ejemplo, yo he visto planos, me van a ser concebidos como humedal y entonces seguramente la mirada restrictiva de lo que yo tengo que hacer en la cuenca del Salado, digo, en Ayacucho, donde capaz venimos de tres años de seca, digamos, ¿no? Mirá, en relación a eso... Sí, claro, es un temor ese, digo, ¿cómo te plantás frente a un productor que te dice esto? ¿Me vas a venir a mí a decir cómo producir terneros en Rauch? Mirá, en relación a eso, mi mirada es la siguiente, digamos, obviamente mi mirada es especialmente desde el sector ambiental, digamos, no hace falta que yo diga, digamos, que la situación de la crisis ambiental mundial es muy relevante y hay que ponerla por delante y tenemos que entender todos y todos desde los distintos sectores poner un poco eso por delante. Pero mi mirada en relación a eso es la siguiente, digamos, yo prefiero que esta definición, digamos, sea muy abarcativa y que justamente no cometa el error de dejar afuera humedales, sino que más bien meta adentro todo lo que necesitamos. Estamos hablando de una definición, que el inventario que se ha realizado en su primer nivel, hablando del 21% del territorio, más o menos argentino, y como bien vos decís, la cuenca al salado está, por tomar ese ejemplo, involucrada. Pero, de vuelta, vuelvo a esto, la idea de la ley es ver lo que tenemos y no tiene un precepto de ser restrictiva. Al contrario, yo ambientalista voy a ser el primer defensor porque la cuenca del salado siga siendo ganadera y que no se avance con otros usos, como puede ser la urbanización, si uno agarra la ruta 2, digamos, cada vez hay más clubes de campo. ¿Quién evalúa qué pasa con esa urbanización? Y que deberán ser nachas común, tener ya kilómetros y kilómetros de tierras que eran ganaderas y que deberán ser urbanizadas. Bueno, entonces, esa ley, por ejemplo, tiene que ordenar eso. Esa es una zona ganadera, una zona para seguir urbanizando con todas las problemáticas que puede haber detrás de eso. Entonces, por eso, desmitificar un poco este temor de que parece que es una ley que viene a restringir y a frenar la actividad productiva. No es la mirada que la mayoría de las organizaciones ambientales que están involucrados en este debate le están poniendo a esto. Así que es bien importante trabajar en ese sentido. Me alegra que se esté dando un gran debate, que se estén involucrando todos los sectores. Nosotros seguimos trabajando con el INTA. Actualmente estamos acompañando al INTA en un proyecto nacional que tiene en relación a los humedales, que pretende realizar de manera participativa manuales de buenas prácticas para ya estar comprendiendo y analizando cuáles son las actividades que hay que hacer para los tipos de humedales que tenemos. Porque ese es otro tema, no hay una única receta para todos los humedales. Cada uno debe tener sus características. Exactamente, no hay una única receta. Como decíamos antes, así como decimos, la cuenca del salado tiene que fortalecer la actividad de cría y la ganadería. En otras regiones probablemente tienen que convivir otras actividades. Y es importante ordenarlas y permitir la conservación de esto que decimos siempre los servicios ecosistémicos. Y tiene que haber políticas públicas que acompañen beneficios para todos los actores involucrados. No solo para los productores, sino también comprender cuál es la gente que vive en esos sistemas. Esto mismo pasa, esto que estoy hablando pasa con la ley de bosques, ¿no? También, ¿no? Lo podemos extender, en el mismo caso podemos extenderlo al tema del ordenamiento de los bosques. Y un tema clave para nosotros es que Argentina necesita una ley integral de ordenamiento ambiental del territorio. Porque los bosques, los humedales, los pastizales, son piezas de ese gran rompecabezas que hay que mirar de manera integral y comprender a una escala de paisaje, no como unidades independientes, sino son unidades que están relacionadas con el propio uso que hace el humano de ese territorio, pensar en cómo es el desarrollo de ese territorio, etc. Fernando Miñarro, biólogo, integrante de la Fundación Vida Silvestre de Argentina. Muchas gracias por esta conversación con Micho de Campo. No, por favor, gracias a ustedes, Matías. ¡Gracias!